Buenas tardes mis queridos educados, vamos a continuar el tema de unidades de tiempo, como se mide los tiempos, la mejor manera como hemos venido trabajando es de aplicaciones reales, por ejemplo en esta ocasión nos preguntamos cuantas horas tiene un año, para ello vamos a invitar al compañero Santiago, adelante, adelante, muy bien, un año, perfecto, abajo con la misma unidad para que se cancele y arriba a lo que lo quiero convertir, en este caso lo voy a convertir en este, muy bien, un año son 12 meses, perfecto, se coloca abajo meses para que se cancele, día, dos meses se cancele, es decir, y era lo que lo quería convertir, La equivalencia a 24 horas Perfecto 12 por 30 por 24 Ya, ¿en cuánto te daría eso? Y este 360 lo multiplica por 24 Lleva 2 Lleva 4 al 24 Lleva 4 con 3, 2 y 2 con 4 Muy bien Lleva 2 Lleva 2 Muy bien 8,600 Perfecto Esta será la solución Quiere decir que un año tiene 8,040 horas Muy bien Gracias